La verdad que es un partido muy lindo, de antemano sabíamos que iba a ser un partido duro porque sabemos que Juincan siempre nos propuso, siempre invitamos a Juincan porque es un cuadro que pelea, que abatalla en todas las líneas. Es nuestro segundo partido, la verdad que a nosotros nos viene espectacular. Ya es solo el hecho de que, a ver, nosotros lo tomamos como una práctica porque no va a haber líneas, evidentemente que el partido sale un poco de lo que es un partido realmente oficial, pero bueno, también hay cambios, a mí me sirvió para mover todo el cuadro y para ir viendo algunos muchachos nuevos que están probándose en estrella, como el caso de Rondán, como el caso de Silva, el caso de Pedersen, y bueno, nosotros sacamos conclusiones, nos sirve un montón de esta semana media típica porque entrenamos prácticamente toda la semana, fue dura, venimos de un proceso duro de entrenamiento con los jugadores bastante cargados y bueno, el fútbol es para afinar y para que la motricidad lenta del jugador se vaya activando también. Eso te iba a decir, ¿no? De acuerdo a cuándo fue que comenzó los entrenamientos de estrella que nosotros tuvimos, hasta ahora seguramente, bueno, todo muy físico, ¿no? El entrenamiento, la preparación para el año. Sí, sí, nosotros la última práctica la tuvimos el viernes noche y fue muy, muy exigente. Digo, no estamos acostumbrados a tener una práctica exigente el viernes y bueno, y hoy también fue un partido de 80 minutos, pero bueno, sí quedamos muy conformes con el cuadro porque ya cuando lo vemos que los jugadores salen cansados y acalambrados y con dolores musculares porque la práctica realmente sirvió, ¿no? Ahí está. Se han confirmado las series, Campana, 19 de abril, bueno, ¿qué sensaciones luego de ya saber los rivales de la Copa? Sí, a Campana ya lo conocemos porque lo hemos visto algunos partidos amistosos, de hecho lo enfrentamos el año pasado también, un cuadro joven, rápido, dinámico, con muy buena explosión de mitad hacia arriba y con gente expediente de mitad hacia atrás. Digo, el cuadro 19 de abril hemos investigado un poquito, un equipo que juega en 4-4-2, tiene un 9 como Barga, que está en la orientación que va a todas, pero es un equipo muy duro también, digo, acá no hay nada por sentado. Creo que los tres equipos, por lo que he investigado, vamos a ser muy parejos en esta serie, ¿no? Ahí está, y bueno, y clasifican dos, eso también es un aliciente para, bueno, tratar de quizás hacerse fuerte del local y tener la posibilidad de clasificar. Sí, sí, obviamente. Nosotros de todas maneras, Estrella capaz que va a cambiar un poquito el sistema también la Copa, ser un poco más precavido y no jugar tanto a la ofensiva como hacemos en el campeonato local porque uno de los rivales son mucho más difíciles, ¿no? De hecho, Campana es de Liga Mayor y sabemos que el equipo de Liga Mayor es muy fuerte y este cuadro también, por lo que hemos investigado, es un equipo también que hay que tomar su recaudo, ¿no?